Aquí es donde ustedes nos ven. Lucas. Estamos. Lucas, buenas. Hola, familia. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. Y así comenzamos el video de hoy. Oye, muchachos. ¿A ti te gusta la cámara? ¿Eh? ¿Te gusta, papi? Sí. Sí. Pues nada, familia. Miren. Esta lista que viene aquí que casi no se ve. Ya vieron que salió en un video anterior. Que esto es la plomería de la instalación del agua. ¿Vale arriba? Desde la azotea hasta aquí abajo. Como les dije en un video, si no, ya eso se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Porque nosotros indiscutiblemente estábamos esperando varias cosas que necesitábamos. Viajes. Pero eso ya es imposible. No es por parolidad de eso. Recuerden que estábamos tratando de hacer. O estamos haciéndole los documentos a los muchachos y todo eso. Pero se ha puesto un poco difícil ese tema. Difícil es demorado. ¿Me entiendes? Demorado. Que si credenciales. Que si no sé qué. Y bueno. Nada. El asunto es que al final vamos a arreglar el rancho. Si ojalá no tengamos que venderla para poder irnos. Pero sé que venderla a lo mejor tiene un poquito más de valor. Los precios cada vez suben más en este país. Este dichoso país. Y aquí está la lista de ploveros de hace dos años. Hace un año, un año y pico. Ya lo volvimos a ver. Me dijo. Eh, y Ale. Nosotros tenemos la mitad las cosas a comprar. Otra parte de la instalación de los fregaderos de allá abajo nos las mandó Alba. Y entonces ya vamos a terminar de hacerlo. No se toca. Acepto eso. No se toca. Porque, oye. Dándole a mamá. Vas a tumbar el ventilador. Le estás dando a mamá. A mamá. A mamá no se le da. Y entonces aquí tengo. Que ya estoy dando instrucciones a Grete. Porque hemos comprado. Yo he comprado por un lado. Ella ha comprado por el otro. Suponemos que lo que está en azul. Que es mi letra. Lo haya puesto yo. Y lo que está en rojo. Que es su letra lo haya puesto ella. Pero no sé. Ahora tengo que mecanear allí. A ver lo que hemos comprado o no. Para entonces decirle a Grete que compre. Por otro lado. Vamos a quitar las puertas. Las puertas de la entrada. Ojalá fueran las puertas. Ojalá sean las puertas. Ya, ya, ya. Ya papá se va. Ya se puso malo. Yo voy para acá afuera. A jugar. A ver. Les voy a mostrar la puerta que les estoy diciendo. Esta puerta. Esta que está aquí. Esta se tiene que quitar. Completamente. Por ende se hay que quitar esto. Hay que quitar esto. Todo eso se va a desbaratar. Se tiene que desbaratar. Porque el problema es que es muy peligroso. Para los niños. Galeria lo tira. Abren las persianas. Y es bastante peligroso. Bastante complicado. Para ese trabajo. Para esa pincha. Ya. Yo mandé a hacer la puerta ya. Ya me la trajeron. O ya la fui a buscar hace rato. Yo creo que no les he mostrado ese video. Ahora se ve mal. Después se la voy a enseñar con mejor calidad. Pero ya la puerta ya la tengo ya. Ahora tengo que comprarle las bisagras. Comprar la pintura. Para pintar la puerta. Porque es sin barnizar. Eso es ahí. Madera cruda. Las bisagras. Los tornillos para poner. En macos. Para fijarlo. El cemento. Y 20 ladrillos. Fíjense que ese método se consigue. A ver. Se consigue. Es un poco difícil. Pero se puede conseguir. Y un poco parómetro. Los ladrillos. Caballero. He buscado en Torre Ebolico. Donde hay ladrillos. Ni en los centros espirituales. Como se dice vulcanmente. Aparece un dichoso ladrillo. Pero nada. Ahí vamos. Entonces. Greter tiene de misión. Comprar la bisagra. Y los tirafondos. Eso de poner. Como les comenté ahí. Aprovechando que tenemos corriente ahora. Después de. Unas cuantas horas. Ayer nada más nos pusieron la corriente. Cuatro horas en el día. ¿Qué les puedo decir? Nada. Comenzamos. Y nos vemos en la calle con Greta Torres. ¿A dónde tú vas? Si la que se va es tu mamá. ¿La mamá? Sí. La que se va. ¿Tú mamá no eres tú? ¿Para dónde tú vas a ir? ¿Eh? ¿Tú no te quedas conmigo? Empezar la construcción. Adiós. ¿Eh? Voy con mami. No. Oye. ¿Luca? ¿Vas a dejar a tu papito solo aquí? Muchachos. Y le tumban los espejuelos a tu madre. Mira que se me hizo el grito. Oye. Oye. Esto va a ser para gozar. Me regala el cumpleaños de Greta aquí. Deja que ella llegue. Deja que ella llegue y yo le dé eso. Bueno, ya Greta llegó. Y aquí. Parte de las cosas de la lista. Vamos a revisar ahora con luz y detalle. Y aquí ella. Sofocada. ¿Es lo único que hay de agua? ¿Es lo único que hay de agua no? Ah, sí. Por supuesto. Ay, me da mi vida. ¿Es más que yo tomo agua caliente? Sí. Los que no ponen son los que toman agua. Exactamente. Los que no ponen agua son los que toman agua fría. Ah. Qué nivel. Bueno, aquí tengo la cartera y aquí tengo la lista. La lista de oro. Esto no se puede perder. Vamos a ver el resultado. De las cosas. 30 metros de manguera. Acá podemos ir a buscar. Yoko. Son T de 3 cuartos. Universal. T de 1 pulgada. Válvula flotante. Reducido. Llave de paso. Reducido 3 cuartos para media. T de media. Ya la pintura aceita la encontramos. Al teflón. Vamos a revisar aquí. Que Gereta le haga el cuento del flotador flotante. Hay nada normal. Tú sabes que siempre ando con despiste. Y con 20 cosas en la cabeza. No debería. Y con la resaca del apago en la noche. El de yo dame el flotante. Y dice. Muchacho, es flotador. Y bueno, sí. Eso mismo. Igual. Es para flotar. No hay más. Pero. Es para flotar. Lo único que va aquí es esto ahí ya. Y eso va a la otra tubería ahí que me ha puesto. Me rompió los hábitats. Ya veo. Bueno, ya esto va. Esta es parte de la instalación. Mira el croquis aquí. A ver. Déjame tapar el número del señor. Tan, 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 tan. Ya. Listo. Aquí hay parte. Vamos a coger un poquito. Y hay una. A ver. Ah, pues ya me hubiera dado dos hábitats. Pero ahora no me hubiera dado más hábitats. Yo, se me rompió la hábitats. Me hubiera dado las llaves. Ah, esta es una llave de paso. Ah, la llave de las de adentro. Sí. ¿Y qué precio tienen estas llaves? 1500. 1500. Pero estas parecen originales. Plástica, pero originales. Sí, la otra costaba 600, pero sería muy chiquísimo. Sí, eran hechas. Y lo barato sale garbillo. Sí. Están buenos. Están buenos. Debería comprar las mismas porque si no después... Claro. ¿Compraste tres? Tres. Este es el escandado. Ah, el escandado para el otro proyecto de la reja. Sí, para el otro proyecto de la reja. A ver, lo estamos metiéndole 100% a la seguridad y a la construcción de la casa. A la mamá, a la papá. ¿Cómo se va a leer? Sí. A nenés. A nenés. Lucas, no te vas pegando. No te vas pegando. Recuerda que está durmiendo el señor Lucas. Entonces. Esto. Esto es una llave de paso. Es una llave de paso, sí. Interior. Yo siempre he oído que el primer segundo es el rojo. El rojo no, el... Sí, el carmelito. Sí. Este es blanco, no sé. Eso es para interior, eso no... Eso es para interior, eso me digo este. Esto es la... Los expansores. ¿Estos son? Ah, sí, sí. Yo creo que así son estos. Los largos, sí. Son los más largos los de... Ajá. Y lo otro es... La fisa de la mi amor, que debe comprar la pareja. No te venden tres. Yo te lo dije. Tú vas a usar tres, pero son... Yo te dije. A ver. Así que, por tanto y demás. Y la fisa de la andrada en los tornillos. Sí. O es capaz que hagan igual que esta gente, que te dividen la mesa. Te venden la mesa por un lado y la silla por el otro. Y la pintura para cuando se te dejaste por el otro. Ajá. Muchito, tiene los tornillos, así que lo traes. Y lo otro es... Y ya no. Ah, los tornillos son chiquitimos. ¿Qué para qué era esto? Esto es para terminar ahora de hacer la instalación de... De poner las regletas. De la instalación eléctrica ahí que me falta. Ay, sí. Estos niños acaban con eso. Cada vez que te va la... Bueno, entonces me la tienes con ir a esas cositas. Ajá. A lo otro. Ya. El llamin que ya están. El llamin que está puesta. Ahora quédate aquí. Yo te traje un... Te tengo un regalo. Un regalo que sea feliz. Sí. Sí, es frío. Es frío. Grande. Miren. Perdón. Un regalo es... Un mil pesos para que la pintaste. Ay, pero la verdad, uno no la verdad me hace falta. Nos hacía falta. Porque a Valera también le hace falta. Sí, a Valera también. A nosotros son los baratos de nosotros. Pero es esta misma diseña. Sí, ya de todos modos hay que ponerle una puntillita aquí. ¿Pues esto? Claro. Y el carpintero... Bueno, el carpintero no. El hombre me dijo que hizo las medidas unos 70. Pero que son un cortico. Este es muy largo. ¿De los 7 años? Lo mismo. Ya él me dijo que es unos 70 estándar. Excepto los de La Habana. Que los de La Habana lo hacen más chiquito, dice. ¿Más chiquito? No, porque mañana es un bajito. Parece. Gracias, mi amor. Si de todas maneras me hace falta, estoy pasando trabajo. A ver, no estoy pasando trabajo. El aragán pesa menos y es más cómodo. Pero no se me puede romper el aragán. El aragán es aragán. No, gracias, mi amor. Pero bueno. Nada. Esperaremos el próximo regalo que se ha frío. Así mismo. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, familia. Hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de su agrado. Y ya. Ustedes vieron las compritas que hicimos ahí. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.